Chofa, tío, súbite la braga, cabrón. A ver, escúchame, esta universidad está muy mal. Farmacia con su facultad es mucho mejor que dentro de medicina. No ves que en otros lados las clases comen sazón y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que llegando al quinto no tienes ventilación que pueda haber en farmacia, que causa tan emoción. ¡Díganos no! Farmacia, farmacia, vives contenta con flosetina, eres feliz. ¡La droga sí! Sé que estudias sin parar, suspenderás para variar. Si el beneficio tiene sus pensos es normal. ¡Ay, ay, ay, mamita! Con proveedas somos felices, formulación magistral. Sin drogas ellos tan tristes, mil hieles que curan. La vida en la carrera, muy larga si suele ser. Se alrope de APTT. ¡A ti te va a uner! Farmacia, farmacia, farmacología, bioparmacia. Hay que saber, y cuando acabes de estudiar, tu madre me conducirás. Y sin problemas, entre pacientes tú dirías. Farmacía. Hay muchos farmacias en nuestro mundo, es natural. Farmacia, orgánica, orgánica, estudiarás. Félica, seguridad, siempre hay química, ideología, farmacía. Entre las prácticas y los trabajos, al seminario, ponle atención. Verás que no hay tiempo para estudiar. Y se chula de tu elección. Con la bioquímica y anatomía, el farmacéutico conocedor. Sin olvidarnos de su labor. Acepta tu función. Ay, 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 el ritmo sanoso. ¡Vale! 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 Farmacía. Hay que estudiar Y entre libros tu voz de ensayo tú vivirás ¿Para qué lo quieres pensar? Si en farmacia acabarás Hay reacciones, interacciones, farmacia Y tus salidas ya no hay salidas, farmacia En la biblioteca eres solista Y los apuntes nublan tu vista Para que aprendes esta carrera favorita